autoridades municipales y estatales visitaron el módulo del instituto de justicia alternativa ubicado en la unirse para dar a conocer a toda la ciudadanía los servicios que se ofrecen como la mediación y conciliación en temas en lo familiar civil mercantil penal comunitario entre otros en este sentido el presidente del poder judicial de jalisco magistrado doctor daniel espinoza licón informó que el tema de la justicia tiene que ver más que resolver o tener una salida legal es buscar una solución yo considero que precisamente la forma la ruta la herramienta eficaz eficiente de la justicia forzosamente sería esta cultura de la paz y esta forma alternativa de resolver de los conflictos y que no veera ser alternativa sino la primaria la originaria la forma de resolver el conflicto debe ser precisamente a partir del reconocimiento de mi culpa de mi corresponsabilidad que no tenemos por su parte el presidente interino jorge quintero dijo que es un beneficio fundamental para todos los ciudadanos la instalación de este módulo en donde se lleva a cabo la mediación y conciliación los cuales son métodos alternos de solución de conflictos resolver los problemas sin necesidad de ir con un juez nos da la oportunidad a las partes de ponernos de acuerdo con voluntad con cooperación y con comunicación un método de solución de conflictos rápido y eficaz para los bayartenses en el que se evite que tanto la víctima como el imputado tengan un desgaste económico y emocional como representa por ir en la vía del litigio penal por su parte el doctor guillermo cepeda director general del instituto de justicia alternativa destacó que los métodos alternos han recibido un apoyo sin precedentes por parte del consejo de la judicatura y del congreso del estado de jalisco resaltó que este módulo adicional a la sede central que opera desde hace años acerca la justicia no sólo a los bayartenses sino de la región porque además de los municipios de jalisco en el 40 por ciento de los asuntos que se atienden aquí son de conflictos en lo que alguna de las partes o mediados reside en valle de banderas nayarit por otro lado el ayuntamiento tiene un convenio de colaboración con el hija con imágenes de ángel martínez para cps noticias brenda beltrán